Un saludo para todos mis alumnos de Conocer Madrid, parece que una semana más seguimos con esto de los vídeos, que tristemente nos recuerda al pasado confinamiento, bueno espero que pronto nos volvamos a ver y nada, pues me voy a meter con ellos sin más dilación. Hoy de lo que voy a hablaros un poco es del origen de un nombre que está relacionado con un barrio que todos conocemos actualmente como Malasaña pero que históricamente no se llamaba así. Esto de Malasaña es una cosa de finales del siglo XX porque históricamente desde la época de los Austrias este barrio que conocemos como Malasaña a día de hoy se llamaba el barrio de Maravillas. ¿Por qué se llamaba el barrio de Maravillas? Bueno porque había un convento en el que residía una imagen de la Virgen que portaba una flor de maravilla, una de estas flores de este amarillo tan intenso y al barrio se le conocía con el nombre de la Virgen que albergaba en el convento que a su vez daba nombre a este convento. En cuanto a Malasaña, ¿cuándo empieza a llamarse Malasaña? Bueno pues empieza a llamar Malasaña sobre todo en relación a la movida, la movida madrileña de los 80, ya sabéis otro momento histórico de Madrid en el que todo este movimiento de jóvenes pues circulaba en torno a varias calles, ¿no? Donde estaban los locales de moda, los primeros discopas o discobares de Madrid y prácticamente de España, ¿no? Alguno de ellos sí que está o estuvo en la calle Malasaña pero bueno, se repartían por la zona. En relación a esto de Malasaña, pues deciros que hay una explicación por la cual hay una calle que se llama Malasaña, ¿no? De hecho en torno a la plaza del 2 de mayo salen varias calles que tienen nombres relacionados con personajes de la Guerra de Independencia porque Malasaña es un apellido relacionado con el 2 de mayo concretamente, ¿no? Pues también tenemos por ahí la calle de Daoit, la calle de Velarde, ¿verdad? Y es que es verdad que durante la reinada de Isabel II se hace una reestructuración del barrio, de la zona, en relación al derribo de lo que quedaba de un antiguo cuartel, el cuartel de Monteleón, que es clave en este día del 2 de mayo, ¿no? Ahí es donde resisten Daoit y Velarde. Se hace una planificación urbanística, pues si os fijáis en torno a la calle, en torno a la plaza del 2 de mayo, pues las calles son como bastante derechitas, ¿no? Y ya os digo, es un plan urbanístico que se hace en la época de Isabel II. Y a los nombres de estas calles que van surgiendo, ya os digo que se les darán nombres relacionados pues mira, la plaza del 2 de mayo y luego ya os digo, Daoit, Velarde, don Manuela Malasaña, que es, bueno, en realidad, la persona que está dedicada a la calle, aunque es Malasaña a secas. Y os voy a contar la historia de los Malasaña, de Manuela y de su padre. No está muy claro, no... hay diferentes teorías en relación a lo que pasa, pero bueno, yo os voy a contar un poco todo lo que sea al respecto, ¿no? Para empezar, el apellido. Apellido Malasaña es un apellido un poco extraño, ¿no? Incluso suena un poquito mal, parece que más que un apellido es un mote de alguien que es maligno o algo por el estilo, ¿no? La razón de cómo aparece este apellido tiene que ver con el origen de la persona que lo portó por primera vez aquí en España, que es un señor que se llamaba Jan Malasaña, era francés, y es un pastelero y panadero que viene a trabajar precisamente a Madrid a un horno que fundaría en su día Carlos III en la zona de Vallecas. Parece ser que era un panadero y repostero bastante cualificado, y bueno, pues es contratado precisamente para servir al Palacio Real, porque esta panadería o obrador, que se diría también más correctamente, que se construye en la zona de Vallecas, Carlos III lo hizo para suministrarle a él pan y hoyos, ¿no? Bueno, pues este señor viene de Francia, conoce a una madrileña, se casa con ella, tendrá una hija, y bueno, como esto de Malasaña o Malaságine, que es como se escribía el apellido originalmente, parece ser que le costaba mucho decirlo a los madrileños, pues le españolizaron, castellanizaron el apellido y le empezaron a llamar, pues de Jan Malasaña, pues supongo que le llamarían Juanito Malasaña o algo así, ¿no? Él vivía en el barrio de Maravillas y tenía una hija, una hija que, bueno, que era una joven adolescente que empezó a trabajar como costurera, ¿no? Y pues su simpatía y su belleza, pues era muy popular en el barrio, ¿no? Y ahí es cuando vamos al 2 de mayo, ¿no? Esa mañana del 2 de mayo, Manuela, que era como se llamaba la niña, pues se levantó como cada mañana, cogió su costurero con sus herramientas de costura, ¿no? Sus alfileres, sus agujas, sus hilos, sus tijeras, lo metió todo ahí en el costurero y se fue al taller donde con otras muchachas, pues cosía, ¿no? Y estando ella allí en el taller, pues es cuando empezaron los disturbios o la revolución o la guerra de independencia, ¿no? Cuando los madrileños se alzan contra el invasor francés. Las muchachas están allí, empiezan a oír los gritos, los ruidos, ¿no? Como los vecinos llaman a las armas para levantarse contra el francés y la dueña del taller, con mucho criterio, retiene a las niñas dentro del taller, ¿no? El primer impulso de estas muchachas, pues sería ir a casa a ver qué es lo que está pasando, ¿no? A ver si su familia está bien. Pero la dueña del taller, viendo que es muy peligroso salir a la calle, la retiene. Y llega la tarde-noche, que es cuando ya esta señora se asegura de que los disturbios o estos incidentes se han calmado, ¿no? Y así las muchachas salen del taller y se dirigen a sus casas. ¿Qué es lo que se encuentran las niñas al salir? Pues se encuentra una ciudad completamente desierta. Los franceses habían impuesto la ley marcial, el toque de queda, y en diferentes puntos de la ciudad había controles de soldados buscando armas, ¿no? Y ahí es cuando empieza un poco a ver cierta variación entre unas teorías y otras de lo que pasa con Manuela, ¿no? Porque, bueno, Manuela se dirige a su casa y se encuentra con uno de estos controles de soldados franceses, ¿no? Una teoría dice que, bueno, la registran porque estaban buscando armas y encuentran las tijeras de su costurero, considerando a dicha herramienta un arma. Y esto, que os parece a lo mejor un poco sorprendente, tiene cierto sentido, dado que los madrileños no lucharon en su mayoría ninguno con fusiles ni con espadas, lucharon con lo que tenían en casa, ¿no? Como cuchillo jamonero, navajas, el que tuviera un azadón, un azadón, ese tipo de cosas, herramientas, al fin y al cabo, ¿no? Y unas tijeras, pues se podían incluir dentro del listado de lo que se consideraba arma aquel día. Bueno, le encontraron las tijeras y, bueno, la detuvieron por sediciosa y subversiva y la fusilaron. Esa es una teoría. No está muy claro, porque al final sí que tenemos una relación de las personas que fueron fusiladas y de los que murieron durante los incidentes del 2 de mayo, y ahí Manuela no aparece exactamente como, bueno, ni exactamente ni parcialmente. Ahí no aparece como una de estas personas que fueron fusiladas o que murieron en combate, por decirlo de alguna manera. Hay otra teoría. Ella llega al control. Los franceses, que estaban, como se dice ahora, empoderados, vieron a la muchacha, les pareció atractiva y decidieron abusar de ella. Manuela, que era una chica valiente y decidida, agarró las tijeras y apuñaló o atijereó a uno de estos soldados franceses, suponiendo inmediatamente después de esto la muerte de la muchacha. Sea como fuere, Manuela no llegó a ver la luz del 4 de mayo de 1808. Y lo que sí que sabemos es que, precisamente, este acto, esta muerte de Manuela, conmovió a toda la vecindad y no se olvidó durante todo lo que fue la guerra de independencia. Tanto es así que una vez muerto Fernando VII y volviendo a ponerse, ¿cómo decirlo?, ponerse sobre la mesa todo el tema de lo que fue la guerra de independencia, que durante Fernando, el reino de Fernando VII estuvo prohibido porque Fernando VII no quería saber nada del tema, ya que él no interviene en la guerra de independencia, pues el nombre de Malasaña vuelve a mencionarse y en este trazado que os digo que se hace nuevo de calles, pues se decide darle al apellido una calle. Es verdad que, principalmente, es Manuela la que copa toda esta historia, ¿no?, lo que os he contado, pero hay también un pequeño inciso en relación a su padre, porque su padre, siendo francés como era, también se puso su apellido en la boca de los magileños al ver cómo este francés de cuna se puso del lado de los magileños. Y cuentan, en otra de las versiones de lo que pasa con Manuela, que el propio Juan Ollán Malasaña disparaba desde la ventana de su casa en la calle de San Andrés a los franceses en lo que podemos llamar la batalla del cuartel de Monteleón, ahí en la plaza del 2 de Mayo. En esta versión lo que se cuenta es que la propia Manuela estaba con su padre y le cargaba la escopeta. No sé si esta parte es verdad, pero bueno, también se menciona, con lo cual la calle Malasaña no estaría sólo dedicada a Manuela, sino que estaría dedicada también a su padre y al apellido de esta familia. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que la semana que viene podamos vernos, aunque hasta el nuevo aviso seguimos con la actividad de esta manera. Cuidaros mucho y nos vemos pronto.